Solo aquí pensando En esta oscuridad No puedo creer Que todo acabó Pienso en tus besos Y en todo lo que fuimos No puedo creer Que tú ya no estás Tengo que olvidar tus besos Quiero olvidarlo todo Solo vienen a mi mente Los bellos recuerdos Que vivimos juntos Perdidos solo en el hoy Corazones abrazados Recordando el cariño Que una vez juramos Nunca separarlo A ver todos Un recuerdo de amor Un recuerdo Edwin Producciones Un recuerdo de amor 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 Un recuerdo de amor